¡Hola 3Dimensioneros! ¿Qué tal? Este vídeo va a ser para enseñaros mis redes sociales por si os apetece y queréis entrar y hablar conmigo o con algún compañero, etc. ¿De acuerdo? Así que vamos. Vamos a empezar por los que suelo entrar mucho y después pasaremos por los que suelo entrar muy poco. Vamos, Youtube, Dani Moreno 3D. Este es el canal que más entro. Si veo comentarios o algo siempre os respondo lo antes posible. Dani Moreno 3D Games. Sí, me he hecho otro canal. Este va a ser sobre videojuegos, alguna información y sobre todo os explicaré, ya que me muevo todo en este mundo de los videojuegos y películas, de animación y efectos especiales. Os voy a explicar sobre... Pues os explicaría sobre si veo algún fallo en alguna animación, si veo algo mal que no esté algo raro o que lo hayan hecho mal, hago directos... Bien. Facebook. Este es el que más entro. Estoy casi siempre ahí. No subo mucho, pero estoy bastante al día en Facebook. Discord. Me he hecho un Discord para que todos vosotros podáis entrar en mi servidor y comentar, hablar, preguntarme, hablar conmigo, hablar con los demás... Todo lo que queráis. Twitter. Suelo entrar, pero no mucho. Suelo entrar para alguna publicación mía o para ver algo rápido y ya está. Pero también podréis entrar, seguirme y si queréis preguntarme algo, yo estoy ahí. LinkedIn. En LinkedIn suelo entrar, pero no suelo entrar mucho. Subo algún proyecto y poco más. Tengo Instagram. Lo que pasa es que no lo uso. Suelo a veces meterme, pero no es algo que me guste mucho. Lo tengo, pero no lo uso. Y nada, estas redes sociales las tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo para que si os apetece, pues podáis entrar y ver lo que hay. Y ahora, para los Potterhead, quiero informaros sobre el torneo de los Tres Magos. Y efectivamente, así es. Este año tendréis en exclusiva en mi canal el torneo de los Tres Magos, donde subiré los vídeos 360 de los eventos ocurridos en aquel año para asemejarse lo más fiel posible al libro o película. Y además de los fans de Harry Potter, para los fans de Star Wars, tranquilos, no os dejo de lado. Porque estoy creando unas demostraciones en 3D para las gafas VR en las que veréis algo alucinante. Creedme. Y bueno, esto ha sido todo. Y ya sabéis, darle al like, compartir, suscribiros y disfrutar. Y recordad, abajo de este vídeo, en la descripción, tenéis los enlaces que os llevarán a mis redes sociales por si queréis decirme algo, hablar conmigo o lo que queráis. ¿De acuerdo? Y ya os adelanto que muy pronto veréis cosas alucinantes. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Es tremendamente grande para mí. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.